Hola familia, soy Gany Bujía y hoy voy a estar hablando de cómo cambiar de boquilla de forma fácil. Es muy fácil cambiar de boquilla. Ahora sabiendo cómo hacerlo bien, no hay problema en tocar lo mismo que una boquilla grande, en una pequeña. Puedes tocar como cualquier. Antes quiero invitarlo, si tienes algún problema de embocadura, tienes problemas de registro y quieres lograrlo de una forma fácil y rápida, me contactas y hacemos una clase por privado. Ya me puedes contactar por Messenger o el número que les voy a dejar arriba en la información. Y nada, vamos a empezar. Cuando queremos cambiar de boquilla, por ejemplo, de una boquilla grande a una boquilla más pequeña. Solemos a veces cambiar de boquilla grande para pequeña y la boquilla pequeña en los primeros días no suena muy bien y después empieza todo a mermar, el labio se empieza a inflamar y entonces empiezan los problemas. ¿Por qué pasa esto? Cuando tenemos una boquilla grande, al tener mayor cantidad, la copa es más grande, un volumen más grande, se toca con una intensidad. Y al cambiar por una boquilla pequeña, lo que normalmente hacemos es mantener esa misma intensidad, pero metiéndola en una boquilla pequeña donde no entra esa cantidad de aire. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que si vas a cambiar de una boquilla grande a una pequeña, va a sonar diferente. No puedes intentar el mismo sonido de una boquilla grande a una pequeña. O viceversa, el mismo sonido de una pequeña a una pequeña. Vamos a empezar por la parte de boquilla grande a pequeña. Esta boquilla, vamos a buscar una boquilla que es súper grande, por ejemplo esta, boquilla grande y muy profunda. Ese sería el sonido de esa boquilla normal, el sonido normal, estándar de ella sería así. Ya consigo tocar más fuerte. Ahí sí sería el sonido normal, si lo toca más piano. Vale, entonces, este sonido gordo que suena en esas boquillas, si lo vamos a pasar ahora a una boquilla pequeña, intentamos hacer ese mismo sonido. Esta es muy pequeña, pero aquí es muy pequeña. Si queremos pasar este sonido, pasaría esto. Ahí estamos ya. Esta boquilla entonces tendría que sonar así. Y fuerte sonaría. El piano. El piano. Entonces no podemos pretender tener el mismo sonido con la boquilla grande al sonido de una boquilla pequeña. ¿Cómo podemos hacer eso y saber la cantidad de volumen de aire que tenemos que echarle a esa boquilla para que nos funcione a nosotros de una forma que así se acierta? ¿Cómo vamos a saber qué volumen lleva la boquilla? Muy fácil. Vamos con el doble ejemplo de referencia. sacamos la bomba. Sacamos la bomba. Entonces, vamos a tratar de sacar el sonido de la bomba, vamos a hacer el do. Ahora con la música se me ha cortado. vamos a empezar a echarle un poco de aire hasta que, si nos damos cuenta, echamos poco de aire la boquilla no va a sonar. Ahí no suena todavía. Vamos a buscar la forma de que suene libre. Esta es la boquilla más pequeña que tengo. Ya tengo el sonido. Voy a buscar otra boquilla para que vean la diferencia. Por ejemplo, esta boquilla grande. Si intento tocar con la misma intensidad de esa boquilla, voy a buscar el corto. Cuando llene esta boquilla, te das cuenta que con la intensidad que toque en esta boquilla, no puedo tocar esta. La misma cantidad de aire. Tengo que llenar la boquilla para que suene. Si esa sensación la paso a la trompeta... Esta boquilla es súper grande. Es muy, 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 muy grande y muy, muy, muy profunda. Te das cuenta que en todos los registros suena. Está llena la boquilla. Si me paso echándole más cantidad de aire, entonces lo que voy a hacer es que el sonido se va a triangular y ya voy a durar un minuto. Esa sería su sonido normal. Ya después viene el más fuerte y más piano. Lo que pasa con la boquilla pequeña... Si me tiro la cantidad de aire de esta boquilla... No puedo centrar el dos, sin embargo. Ahí está. Ya la boquilla está centrada. Ahora paso esa sensación al labio, a la trompeta. Esta boquilla te da cuenta que tiene mucho menos sonido que la otra en el registro normal, la trompeta. Ya cuando está para agudo tiene mucho más sonido. Para ella suena mucho mejor que la otra. Entonces ahí se ve la diferencia. Esa es una forma muy fácil de poder hacer los cambios de boquilla. Es darle la cantidad de aire exacta que lleva la boquilla para mantener... Es decir, claro que es su sonido normal, que vamos a tocar normal. Ya después vendrá el audio más fuerte, en un momento determinado y más piano. Pero bueno, ese sería el sonido crucero, ¿no? El de andar, el normal. Así pasa con todo. Me da una boquilla pequeña o buscar otra al azar. Por ejemplo, esta es pequeña pero profunda. Ahí es mi historia. Saco la bomba. Paso la sensación a la trompeta. Ya con la bomba puesta. Y así sencillamente, por ejemplo, voy a hacerlo ahora con una boquilla de flickornio. Que es súper grande. Súper profunda. Que entra la trompeta. Bueno, no me suena porque lleva mucho más cantidad de aire. Ya. Ahora cojo. Hace la sensación con la trompeta completa. Esta, te das cuenta que consume mucha más energía. Y saca mal sonido. Pero consume mucha más energía. Así con todo es lo mismo. Lo bueno que tiene esta prueba es que si no le da la cantidad de aire que lleva con esto, no va a sonar. Va a sonar fatal. No va a poder sonar. Bueno. Esta misma o no de esta. Una alta. Bueno, suena. Paso la sensación Y está todo muy bien Queda todo bien el sonido Entonces ahora Voy a probar con todas las boquillas Para que todas no llevan el mismo tratamiento Mira el sonido Ese mismo volumen con otra boquilla Hago una boquilla grande Voy a ir llenando Es el llenado exacto de la boquilla Es decir Lo que digo Llenado con cero Lo que van a tocar siempre Ahora buscarlo Por ejemplo Esta pequeñita Me doy cuenta Que para llenarla es mucho menos Y va a sonar mucho más suave Si le meto Más duro Intentando tocar Siempre Como en aquellas boquillas anteriores Voy a durar un día nada más El otro día la boquilla no va a valer para nada Entonces esta Suena más bajito En todo En todos los En todos los registros Ves ahí estoy sin pasarme Eso es lo que tengo que controlar La cantidad de aire Ahí no me estoy pasando de cantidad de aire Estoy andando con aire exacto Si me paso Pasa esto Y a la garganta Tienta a ser alto Entonces Muy pequeña Lo que va a pasar Si con la boquilla grande Una boquilla por ejemplo Esta misma Que es un poco más grande Esa si puedo darle caña Para que suene más grande Pero en todo el registro Porque desde abajo Suena ya más grande Y ahora voy a poner ya Una más grande Más grande todavía Que ya esta no es para tocar Lee Suena grande en todo el registro Ahora si me pongo a tocar Como esta es más suave Pasa lo contrario de con la Es decir No estoy llenando suficiente la boquilla Para que suene Porque esta es grande Entonces Tengo que buscar ese equilibrio De llenado de la boquilla ¿Vale? Es decir La boquilla En la boquilla grande Los pianos Van a ser más grandes Y los fuertes Van a ser mucho más grandes En la pequeña Los pianos van a ser más pequeños Y los fuertes van a ser más pequeños Así Hay que tener esa Esa mentalidad Y que tal siempre tocar En el registro Que sea todo parejo ¿Vale? Y nada Eh Saludar a todo el mundo Y Y Ya saben Si tienen alguna duda Quieren clases particulares Me escriben por privado Al Más 34 63315 9132 Eso es Aquí de España O me contactan por Messenger Bueno Ya la boquilla arriba Le dejo la Le dejo toda la La forma De cómo contactarme Y nada Familia Eh Les mando un saludo De aquí de España Con Daniel Ujía Y hasta la próxima Y